¿Sabías que los elefantes pueden comunicarse entre ellos a larga distancia? Para ello, utilizan infrasonidos, lo que les permite comunicarse incluso a más de 10 kilómetros de distancia entre ellos. Pueden advertir sobre peligros, localizar fuentes de agua y socializar a través de estas vibraciones bajas que son inaudibles para los humanos.